Apenas para que abran la rueda, mi canal es el famoso Sayayin, tan amigo de nosotros, el famoso Sayayin. Para gente de San José de Rincón, organizaciones, cantan locos, pues cantan locos, el amigo Becker. Vamos a bailar la guaracha de Enchiquichá. Fue la guarachita dedicado para el colmiño simonero que no baila pero como chupa, para los perros negros y la familia Coba, para el Chiqui Luis y el colmiño simonero que están esperando a la Juliet, ojalá le llegue, si no pues ya bailaron. ¡Vamos! 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 ¡Dales a vos! Armando intensidad Todos los juniors Bien Qué bonito suena la guaracha Venga La guaracha chiquichiquichá Dirigas a mi niño, la niña con la chen Ya salió la rueda La guaracha chiquichiquichá Ven A Corena ven ¿A dónde? Y nos dice La miguelas Alito Solidero Cierre Cibonet Toluca Ven ¿A dónde? Corena ven Para A 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 Tengo Cacin Homelcito Choche, Fale y Lupita La guaracha chiquichiquiá Qué bonito Ricky Chan, Aramba y Cabo Lodga, Chumpe Onda, Yes Decimlando para la Geomanía, Flexi Seals, El Jebo Qué bonito piano, la premia delita Llegó la organización Cartagena de Santa Rosa y Zapat Carlos Rangel, el bebé de Petoño, de San Martínez del Pollo La Cueva del Ocho, Chabeli Qué bonito piano Y ya salió la rueda a partir de ese momento Llegamos las Guarachas Maldita realización con pitch, con fiendas y sabrosos, sin pitch Sonido esmalto Puro barrio fino Andalos La Guaracha, Chiquichá El amor más bueno y sincero que es un buen simonero Miriño el Faro Ajá Faro 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 Este piano para la producción es el Henry Sus escandalosas Yoyi Yoyi El piano Arman de intensidad La banda de Jantepeque y los de corazón de metal El Vegeta Miki, Chucho, el Chaparro Dale Chapulín Dale Chapulín Organización Ciudad Vendida Santa Cruz de Arriba Solito de Ibai Descobre el Ballín de Guarachas Toma la Jota 6 La niña y mi amiga Mariana Mariana, Mariana, Marianita Piano Aquel lábaro de piano Dale, mi niña, dale Esta es la del sonido espanto Para Maicado y Sonido El ángel de los Reyes de la Paz Muy bien Ay, 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 ay Mariano, estás cabrón Mátalo como el censador La banda del sonido manidoso Para Patti, Dani y el Pochono El Orisa, Venena, Arturo y Richard Y la página del Mayín Mayín Linares El Siboney La guanacha del Chiquichá Qué bonito llora las promedas, maestro ¡Vamos! Que llore, que llore Con la guanacha y chiquichá Con la guanacha y chiquichá Dale, mi chiqui Va cumbiando, no falta ya Por la guanacha y chiquichá Va cumbiando, no falta ya Por la guanacha y chiquichá Ven, morenita, acumbaya Con la guanacha y chiquichá Pero sí, polen, nada más Guanacha y sin control ¡Sí, señor, la guanacha del Chiquichá! ¡Gracias!